Yo aprovecho porque hoy se extraditó Sixto Obedar Guetta a los Estados Unidos y en una de esas fotografías que circula ya en los diferentes medios digitales del país aparece Don Chepito Handal con una asando carne ahí en la cárcel de máxima seguridad donde están en uno de los batallones y de igual forma usted es el apoderado legal de Don Chepito Handal que la gente piensa que están bastante restringidos con la seguridad en esos lugares que tienen pues anexos a los centros penales. Bueno, la restricción básica es que ellos no salgan porque parejos son las cárceles pero esa restricción no debe impedir el goce de los derechos humanos que todavía tienen vigente el derecho a la salud, el derecho a relajarse, el derecho a su integridad física entonces ahí ha habido una concesión en el sentido de permitirles que hagan su comida a algunos de ellos y eso es como una especie de terapia que él haga su propia comida y que a veces la comparten y yo creo que lo básico ahí es que ellos no tengan comunicación externa y que no puedan salir y que estén privados de su libertad porque en realidad a él no lo han condenado por ningún delito todavía él está preso preventivamente y la prisión preventiva solo tiene un solo propósito es llevar, asegurarse que la persona privada de la libertad va a ir a un juicio asegurarse que no evade el juicio. ¡Gracias!